Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo es Y estoy celebrando, te vuelvo un poco loco Chiflado, tú me vuelves a estar un poco loco Tu mente que despega, tú siempre con ideas conmigo Tu mente que despega, tú siempre con ideas conmigo Te vuelvo un poco loco